Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Aprender a Servilivir. No sé si de pronto hay personas nuevas en el grupo. Entonces, bueno, como ya levantaron la mano, entonces vamos a decir, bueno, Aprender a Servilivir es un grupo interdenominacional. Aceptamos a absolutamente todas las personas que quieran conocer a Jesús. Aprendemos en este grupo a tener una relación personal y directa con Dios. También, pues a propósito del nombre, es una escuela de servidores, nos enseñan a servir y a hacer las manos y la voz de Jesús en esta tierra. Y vivir, porque una vez conocemos a Jesús, nuestra vida cambia completamente y no hay retorno. En la noche de hoy los voy a acompañar con la charla. Mi nombre es Gerald en Cartagena. Vamos a arrancar con una oración y entonces iniciamos el tema de hoy. ¿Listo? Bueno, Padre Celestial, yo te quiero dar gracias, Señor, por este día. Gracias, Papá, porque tu presidencia nos acompaña siempre y en todo momento. Gracias, Dios, porque tú dispusiste que cada una de las personas, Señor, que hoy me escuchan, que me van a escuchar y que están, Señor, sentados al frente mío, llegaran a este lugar con un propósito, con un plan. Estoy segura, Dios, que tienes una palabra de verdad para cada corazón, que ningún corazón va a ir vacío, Señor, que todos podrán conocer, Señor, ese Padre bueno, perfecto, majestuoso que eres. Te pido, Señor, que bendigan las familias aquí representadas, Señor, que les des descanso a las mentes y a los corazones, Señor, de quienes me escuchan, para que puedan conectarte, conectarse contigo, Señor, que nadie, nadie los perturbe, que nadie, nadie los agobie, los canse, Señor, o les interrumpa, Señor, el mensaje que tienes para ellos. Yo te pido que seas tú tomando el control de mi mente, de mi corazón, de mis palabras, que seas tu Espíritu Santo a través de mí. Eres tú quien se gana, Señor, todos los galantones y gracias por haberme leído, Señor, como tu voz esta noche. Bendigo cada una de las personas que están acá, Señor, y que me escuchen, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, el tema que hoy vamos a hablar es sobre la esperanza. Entonces, lo primero que vamos a decir acerca de la esperanza, me voy a enfocar en decir qué es la esperanza, o en qué consiste la esperanza, ¿cierto? La esperanza, en primer lugar, y para de la vez sacarnos como el mundo muy humano, no es positivismo, es decir, no es en nuestras fuerzas creer que algo va a suceder, o creer que con nuestro dinero, con nuestro conocimiento, con nuestro alrededor, podemos hacer que algún tipo de cosa acontezca o se dé. Por el contrario, la esperanza del cristiano es la confianza puesta en Dios. Y la confianza del cristiano es una certeza, es decir, no es una probabilidad. Nosotros no tenemos, nuestra esperanza no tiene una mínima duda de qué va a suceder, lo que Dios dice que va a suceder, lo que Dios dice que nosotros somos, lo que Dios promete que va a hacer con nuestras vidas. La esperanza es una expectativa incuestionable, porque en definitiva la esperanza está sujeta al tiempo. Pues si nosotros Dios nos cumpliera algún tipo de promesa, o inmediatamente nosotros posiblemente no necesitaríamos tener esperanza, porque inmediatamente vemos, entonces no estaríamos sometidos al tiempo, pero la esperanza sí o sí está sometida al tiempo y pues normalmente no todo opera en el momento, en el tiempo, en las condiciones que nosotros muy humanamente elegimos, porque pues dentro de nuestra humanidad, o por lo menos yo, estoy demasiado ansiosa, yo todo lo quiero saber ya, yo no espero a que me cuenten más tarde absolutamente nada, yo odio que me digan, ahorita le cuento, eso me enoja y Dios realmente me ha llevado pues como a tratar mucho como ese tema, pero incluso yo algún día compartí acá que yo me había vuelto como piedra de propiedad, incluso para mis amigas, porque cuando me decían como, ahorita le cuento, o ya no le voy a contar porque es malo, yo decía, no vale que Dios la perdona, no vale, entonces Dios se lo borra, entonces eso no vale con tal de yo quedar pues como tranquila, ¿cierto? Entonces, Dios por lo menos conmigo trata bastante esa esperanza y sé que con cada uno de nosotros tenemos que tener esperanza fuerte y necesitamos darle como un combustible importante a esa esperanza y a esas certezas que sabemos que existen, que a pesar de que es una expectativa incuestionable, yo sé que todos podemos descansar en que Dios lo hace perfecto, en que Dios lo hace a su tiempo, pero pues lastimosamente en nuestra humanidad a veces no nos alcanza y no es suficiente y Dios sabe que nosotros dentro de nuestra humanidad a veces fallamos o digamos que dejamos de insistir o persistir, pero fiel es quien nos hace las promesas. La esperanza es creer justamente en las promesas que Dios nos hace, para conocer las promesas que Dios nos hace, pues inicialmente debemos ir a la Biblia, a la palabra de Dios, sin conocer la Biblia es muy complejo saber Dios qué dice de nosotros, Dios se comunica con los hijos de muchas maneras, pues Dios se comunica con nosotros de millones de maneras y hay unas maneras muy bonitas, pues además Dios tiene una forma con cada uno de nosotros y también he compartido en algunos momentos que, pues la idea es que no busquemos la forma del otro, se vale preguntarle al otro cómo se relaciona con Dios, es decir, yo en algún momento y conozco pues ya muchos amigos y muchos de ustedes y que le cuentan a uno cómo lo hacen con Dios, entonces me relaciono con Dios cantando, escuchando alabanza, leyendo un libro, Dios me habló, Dios me dijo, que es un término que muchos usamos y que cuando uno llega a hablar a Dios, es como que Dios habla, Dios dice y cómo Dios le dijo y eso a uno pues le estalla la cabeza hasta que Dios le habla directamente a uno porque Dios tiene una voz especial y particular con cada uno de nosotros, Dios no me habla a mí igual que te puede hablar a ti, pero a veces coincidimos, incluso eso también hace parte como de las afinidades, de cómo somos y uno se va dando cuenta, me habla como aquel, como aquel, sin seguirnos, por más que yo encontrara una persona similar a mí y que Dios le pueda hablar similar a mí, pues yo no me puedo seguir con el proceso que esa persona tiene porque en cualquier momento Dios cambia, entonces a quién dejó Dios, a quién bajó Dios del barco, a ninguno, realmente tenemos que pararnos en una relación personal y directa con Dios y limitarnos a esas promesas que inicialmente vamos a encontrar en la palabra de Dios, pero como les dije, Dios habla de diferentes maneras, entonces Dios también te puede dar una revelación. sin embargo, eso es Job 3320, del 14 al, no me acuerdo, adiós, 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 ad Detendrá su alma, el sepulcro y su vida de que parezca es paz. Bueno, a propósito de que Mate me trae esto, quienes me conocen saben que una de las formas en las que Dios me habla, y a propósito de todo lo dije ayer, ni siquiera me recuerdo por qué lo conté, una de las grandes formas en las que Dios me habla es a través de sueños. Yo no sé Mate por qué lo trajo, pero sí es una de las formas en las que Dios me habla, a mí por lo menos, al punto de que, y vale como el ejemplo completamente, al punto de que inicialmente, cuando yo empecé como con Dios, yo tuve un episodio un poco complejo, que yo pensaba que no me iba a dejar descansar en las noches. Entonces, para efectos de no tener pesadillas, de que no se me aparecieran en los sueños, lo que estaba viviendo en la vida real, que para mí era un poco tortuoso, yo le dije una vez a Dios, pues yo le dije a Dios una vez, como, apaga mis sueños para yo poder descansar. La verdad, yo ni siquiera sabía, pues, que Dios hablaba en sueños, yo simplemente lo dije, y lo dije como, beca, cuídeme de esos sueños. Y yo dejé de soñar por mucho tiempo, pero no era que yo les dijera, pues, que yo mantenía soñando en la vida, no, pues yo no sé yo qué sueñaba, seguramente, o vas, pero para efectos de no tener pesadillas, yo le dije a Dios, apaga mis sueños. Resulta que muchos meses después, Dios, a través de una oración que hizo alguien por mí, me dijo, necesito que desbloquees tus sueños. Y yo me quedé con Dios. Y entonces fui a hablar con Dios, y yo, Dios, porque recordé, obviamente, que yo algún día le había dicho eso a Dios, y yo le dije, Dios, yo sé que yo te dije en algún momento que, pues, como que apagara mis sueños para efectos de descansar, pues, ya pasó toda la tormenta. Tú me has dicho que desbloquees mis sueños, y yo quiero, obviamente, obedecerte. Porque, además, es un caballero, o sea, él pudo empezar a enverracar a mandarme un montón de sueños, o sea, él tiene un montón de cosas. Pero Dios, en su infinito amor, me mandó decir en una oración, desbloquea tus sueños. Entonces, yo muy obediente fui, y le dije, pues, no fue la super oración. Yo le dije, Dios, desbloqueó mis sueños. Tú me dijiste eso, entonces yo lo hago. Y es un canal bastante especial que Dios tiene conmigo para hablarme. Y, de hecho, es muy bonito, porque ayer lo contaba con mi esposo. Cuando nosotros nos hicimos novios, y ya estábamos, pues, como en el plan de Dios, de casarnos, él empezó a soñar a propósito de ser uno. Y fue muy pesado para mí, porque era, ya, pues, ya, y nos pasa mucho que nos levantamos, casi que con una película, así, ¿soñaste? ¿Qué te dijo Dios? Muchas mañanas son de esa manera, porque es nuestro canal. O sea, ya no es solo el canal que yo tengo con Dios, sino que es el canal que tenemos mi esposo y yo, nuestro matrimonio con Dios, y que seguramente muchos de ustedes también lo pueden tener. Gracias, madre. Entonces, les estaba contando que, bueno, yo siento que Dios me trajo como un ejemplo. La verdad, yo ahorita, pues, a mí se me explotó como el cerebro en un momento cuando yo quise separar la esperanza de la fe, porque yo decía, es lo mismo. Y yo decía, pero, ¿cómo explico? Si yo no entiendo la esperanza sin la fe. Yo no la entiendo, yo cómo me voy a parar a ir a decir, ¿qué es la esperanza sin la fe? Y, bueno, Dios me da ejemplos extraños, pero Dios me habló respecto de la esperanza y la fe y su relación como un carro y las llantas. Es decir, son inseparables. Pues, las llantas son fundamentales y, pues, sí, obviamente lo demás del carro también. Pero, quise, como ahorita, entender mucho eso y, de hecho, alcancé a llamar a, la llamada a un amigo y yo, ¿qué es? Y me salió la cabeza. Pero, al final, en su ejemplo simple, Dios me dice, no, la esperanza y la fe caminan juntas. De hecho, nosotros en algún momento hablábamos de un retiro respecto de la fe. La fe es dada por Dios. Todos tenemos una medida de fe. La fe es una sustancia. No hay nadie que pueda decir que no tiene fe. La fe siempre existe. Sin embargo, no todos tenemos esperanza. A pesar de que la esperanza también la podemos ver tildada desde la parte humana, que yo les decía desde el inicio, se puede confundir como con el positivismo y con el creernos fuertes y con el creer que lo puedo lograr de una u otra manera. La esperanza, entonces, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que nos hace descansar en esa certeza que es Él. Conocer la palabra de Dios alienta nuestra esperanza porque nos va a decir quién es Dios, qué hace Dios, qué dice Dios. Y es muy especial porque todo lo que Dios dejó sentado en la palabra va a suceder en nuestra vida. Absolutamente todo, todo, todo. Porque lo que está escrito fue, es y será. Y ustedes saben que la Biblia es el libro que no pasa de moda. O sea, a mí me parece increíble como hoy nosotros podemos leer la Biblia de yo no sé cuántos años y uno la lee y yo la puedo, yo puedo tener respuestas hoy. La Biblia es la palabra de Dios viva todo el tiempo y por eso es el fundamento para nosotros sostenernos en la esperanza y poder tener, poder creer esas promesas que Dios nos dejó allí. En el mundo nuestra esperanza todo el tiempo es golpeada. Particularmente, quien trata de vencer la esperanza o quien ataca nuestra esperanza es el miedo. Y nosotros en este momento pues no estamos muy alejados de la realidad y sobre todo con todo este tema de la pandemia, pues el miedo fue casi que el principal protagonista de la pandemia y obviamente ataca nuestra esperanza. Yo no sé en el 2020 cuántos se sintieron desesperanzados, cuántos pensaron que no, pues que no íbamos a salir, que no lo íbamos a lograr, que todo se iba a acabar. Cuántos incluso lograron pensar que la vida se paralizó ahí. De hecho, a veces nos pasa que uno habla y es como si el 2020 no hubiese existido. Pero para quienes creemos en Dios, podemos contar Dios qué hizo en el 2020. Para quienes mantuvimos la esperanza, podemos saber, incluso sabiendo que la esperanza no está solamente en que pueden ocurrir cosas buenas. Y no quiero como que nos confundamos con eso. Nuestra carne puede sufrir de un millón de maneras. Por ejemplo, la semana pasada yo tuve que dictar una clase de un diplomado en la universidad. La verdad, no me sentía ni preparada, ni quería, ni le cuestioné a Dios todo el tiempo del porqué, para qué, porque me llamaron, porque dije que sí, me di golpes de pecho muchos días. Me hubiera dicho que no, pero el hubiera no existe y finalmente me tocó enfrentarlo. Descansé en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que Dios no se equivocó y que incluso, porque llegué a pensar, como será que no escuché bien y no tenía que ir, y por eso es que estoy acá sufriendo. Y dije, incluso si me haya equivocado en la decisión de haber aceptado ese diplomado, Dios está. Pues sí sé que no me va a dejar tirar ni me va a dejar caer en vergüenza. Pero a mí me empezó a acontecer desde el principio de la semana que yo tenía un gozo extraño. De hecho, era como una risita. Yo la denominaba risa nerviosa, pero la verdad era risa. O sea, era risa pura. A mí me daba, pues, todo me producía un gozo extraño. Y yo no lograba como sentarme bien a, pues, a mirar el diplomado. Y me sentí irresponsable. Y yo sentía que yo me había hablado de otras cosas. Y yo me fui a cuadrar por allá la acción de gracias de una empresa. Y yo decía, ¿yo qué hago cuadrando la acción de gracias de una empresa sabiendo que, pues, tengo un diplomado por hacer? Y a propósito como de eso, yo quise preguntarle a una hermana en la fe, como, yo fui casi que a ver si Dios me regañaba por irresponsable. Entonces, yo dije, no, yo voy a ir a preguntar. Pero yo decía, ¿por qué tengo como esta risa? Y fue muy bonito porque Dios me respondió como, es un gozo anticipado. Yo sabía que Dios me respaldaba. Yo sabía que Dios estaba en mí. Yo sabía que Dios tenía el control de todo. Pero no les puedo negar, casi me muero. O sea, físicamente me enfermezo horrible. Y es complejo porque el espíritu sabe, el espíritu cree. Pero muchas veces la carne se ve supremamente golpeada. O sea, tener esperanza de estar con Dios no es precisamente estar en un estado, no sé, como, no sé, que le estáis tirando unos pétalos de rosa. O sea, no precisamente mi espíritu sentía que estaban dando sobre pétalos de rosa. Mi carne sufrió demasiado, demasiado. Pero fue muy bonito porque finalmente cuando uno es gobernado por el espíritu, cuando quien dirige nuestra vida es el espíritu, porque todo el tiempo estamos en esa dualidad y en esa lucha de carne y espíritu, pues sabemos quién gana la batalla. Y en ese caso, pues Dios me dio la certeza, me dio el gozo anticipado y yo sabía que era Él quien iba delante de mí. Y a pesar de que muchas veces me imaginé el peor escenario y me desesperancé respecto de ese goleado que sentí que debía vencer, pues Dios sale al rescate alimentando esa esperanza con la certeza, con la palabra, con esa verdad que había tatuado en mi corazón de que Él no me iba a dejar en vergüenza y que mi vida realmente es dirigida por Dios. Entonces, a pesar de que el miedo quiere quebratar nuestra esperanza y nos quiere llevar incluso como a un congelamiento, a una desesperanza, incluso a la muerte. Miren, cuando nosotros no tenemos esperanza, podemos experimentar la muerte en vida. Y lo único que nos puede sacar de allí realmente es esa relación personal y directa con Dios. Y lo que nos puede sacar de allí es esa intimidad con Dios. Y aunque a veces puede pasar que nosotros nos sintamos como sin fuerzas para acudir a Dios, Dios es muy bonito porque también tenemos una iglesia y tenemos unos hermanos que así como llevaron al Señor de la camilla para que Jesús orara por él y él pudiera caminar, a veces sentimos que nuestra esperanza ni siquiera nos da pa' ir a tocar el timbre a Jesús y que nos escuche o nosotros escucharlo, pero tenemos un montón de camilleros que nos llevan hasta los pies de Jesús para que nosotros lo escuchemos y por eso es fundamental también tener esa iglesia y ese soporte. ¿Quién me ayuda, por favor? Leyéndome Jeremías 29.11 Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su vida. Para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Miren, solo con esa palabra, yo creo que solo con eso ya, pues ya tenemos qué dijo Dios, porque además Dios no es mentiroso. Dios siempre dice la verdad. Y con esta palabra que nos está diciendo, nosotros ya tendríamos que descansar en absolutamente todo, independiente de lo fuerte que pueda ser para nuestra carne, atravesar. Y, ¿sabes? Uno muchas veces sale de la crisis, sale de la desesperanza e incluso de la marfura y puede sonar como loco, pero uno, a ver, yo creo que a veces no hay que darle muchas vueltas al asunto, sino simplemente creer. Dios es bueno todo el tiempo. Dios sabe lo que hace conmigo. Dios tiene el control de lo que me está pasando. En ningún momento soy abandonada por Dios. Dios me ve todo el tiempo. Todo el tiempo Dios me ve. Y bajo esas premisas de que Dios lo hace todo perfecto, no hay absolutamente nada que le podamos reprochar a Dios, ni siquiera lo malo que nosotros concebimos en nuestra vida. Hace poco hablaba con una amiga como respecto de una situación y es muy complejo porque uno normalmente quiere hacerle unas recomendaciones a Dios. Uno quisiera decirle a Dios cómo lo hace con un odio, qué te pareces y mejor me lo cuentas de esta manera, o cómo, pues, y si me das más días. Uno muchas veces quiere usurpar el lugar de Dios y siente que lo que uno está diciendo, pues, eso es cierto, ¿no? Eso es incluso extraño porque uno dice, oh, Dios es Dios, Dios lo hace perfecto, pero uno de vez en cuando se sube y desbanquea a Dios del trono y empieza como a, adiós usted, yo mando y usted obedece y juega como el rey manda con Dios. Pero, por supuesto, es una batalla completamente perdida y es tener gratitud incluso con cada circunstancia que nosotros atravesamos en nuestra vida. ¿Por qué saber que Dios no la ha perdido de vista? Incluso ni siquiera solamente con las circunstancias. Y Dios también me dio por algo. Tendré que poner el ejemplo en este momento a propósito de la perfección de Dios. Y tal vez ya lo habían escuchado, pero yo también les he contado como que en medio de mi testimonio uno de los gigantes de mi vida era el tema del amor propio. Y entonces yo también jugaba con Dios y me paraba a veces en el espejo a decir que no me gustaba. Pues, y a lo mejor no era así. Pues, no era como que yo me ponía cita con el espejo para ver qué decía de mí. Pero sí muchas veces reproché cosas de mí y a través de una oración Dios me habló y me dejó, literal, pues, quieta y callada. Y Dios me habló en la oración y me dijo, cuando te paras, cuando me dis, cuando te reprochas algo en tu cuerpo, me estás diciendo a mí que lo hice mal, porque yo fui el que te hice. Y yo me quedé, plov. O sea, y eso me pasó a mí con el tema del amor propio, con el cuerpo, y a lo mejor algunas personas se pueden sentir identificadas, pero nosotros le reprochamos varias cositas a Dios. Nosotros le decimos varias veces a Dios el cómo hacerlo, el por qué hacerlo, un montón de cosas y detalles que definitivamente tenemos que apartar, porque lo que tenemos que levantar, creer, afianzar, es el Dios bueno y perfecto, que nos acompaña incluso en la crisis, que nos acompaña incluso en el momento complejo y difícil que nosotros vivimos. Nosotros no tenemos un mejor plan para proponerle a Dios, ninguno de nosotros. O sea, ni así nos agotemos toda la noche pensando así en el mega plan. No hay proyecto que Dios nos pueda aprobar a nosotros. Él es el que hace el megaproyecto, Él es el que sabe cuál es el proyecto. Entonces, esa batalla sí está perdida realmente. Ahora, nosotros decidimos cuánto tiempo vamos a patinar, porque Dios nos dice cómo lo debemos hacer, cuál es el plan que tiene con nosotros, pero uno a veces de por fiado le va pasando como ciertas propuestas. Dios, ¿y qué te parece? ¿Sí, Dios? ¿Y qué te parece? ¿Sí, Dios? ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece? Dios es como no, 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 no. Y algunas veces es como, inténtalo, pero ese inténtalo es como que uno ya sabe que va a ser patinada, pero también dentro de esa patinada está Dios haciéndonos crecer. Yo no sé si, pues yo creo que esa historia la han escuchado muchas personas, pero a propósito de que nosotros no tenemos un mejor plan para proponerle a Dios, y el que la circunstancia, el plan, el propósito y el camino que estamos viviendo es el que es y es en el que Jesús está acompañándonos. Hay una historia respecto de, como que hay un señor... ¿Cuál es la diferencia entre pedirle a Dios y mandar a Dios? Pues yo creo, Meli, que está muy dado incluso a la intención del corazón y Dios conoce nuestro corazón. De hecho, todas nuestras peticiones deben ir finalizadas con que se haga la voluntad de Dios. Pero a veces esas... Pues uno puede decir cosas muy bonitas que en el fondo se camufla una mala intención o un mandar o un enojo. Y yo creo que hay muchas... O sea, yo muchas veces he descansado en Dios, pero cuando no me ame enojo, pues... Y eso nos pasa mucho. O uno dice, no, yo descanso en ti, pero uno empieza como a mirarlo de reojo, pues... Y como con desconfianza, como que no me diste lo que te estaba pidiendo. Y eso básicamente lo único que es es la intención del corazón. Que lo único que lo sabe es Dios y uno. Y a veces solo Dios, porque uno mismo es engañado. Porque uno al amigo, al hermano, yo le puedo inventar cualquier cosa. Y le cuento una historia bien chévere acá para que me ayude incluso a orar. Pero solo Dios sabe cuál es la verdad y entender el corazón. Y por eso toda petición debe ir finalizada en que se haga la voluntad de Dios, porque esa es la que pueden agarrar a lo imperfeuente. Entonces les estaba contando la historia de que había un señor que se encontraba con Jesús y veía un montón de cruces, ¿cierto? Entonces Jesús le decía como que si quería, pues podía cambiar por la que quisiera, porque él considera que su cruz era bastante pesado. Y Dios lo pone a elegir dentro de las muchas cruces que vio. Eligió una. Obviamente yo elige la más pequeña, ¿cierto? Y la respuesta de Jesús es esa es tu cruz. Solamente que, obviamente, nuestra cruz siempre nos va a parecer pesada. La circunstancia de uno es la más grave. Aunque uno a veces logra equilibrarse con la historia del otro, con la circunstancia del otro que uno va considerando más difícil. Miren, para Dios, la vida más importante es la tuya. Pues Dios no está diciendo como hoy no me voy a ocupar de Gerardín porque estoy muy ocupada con Hannes. A propósito de no compararnos, pero como nosotros somos tan dados a compararnos y a mirar que es que el otro carga la cruz más bajita, más plaquita, más gorda, más un montón de cosas, pues en esta historia Jesús le da la oportunidad de elegir a esta persona y esta persona elige su propia cruz. Y básicamente es recibirla que realmente ni siquiera es recibirla. La cruz ya fue llevada, pagada por Jesús. Es casi que acompañada a Jesús en este camino en la carga todo el tiempo. Para el tema de la esperanza, también Dios me trae un ejemplo que nos toca absolutamente a todos respecto a la esperanza desesperada. Nosotros esperamos durante muchísimo tiempo la promesa de Dios respecto de un lugar para ese de una casa. Y yo recuerdo cuando orábamos que fue incluso una oración mucho más fuerte en pandemia. Nosotros tuvimos casa en el 2020 cuando todo era oscuro, cuando todos estaban entregando los contratos de arrendamiento y nosotros estábamos firmando uno. Y esa es la forma en la que Dios opera porque nosotros no nos movemos por lo que dice el mundo, sino por lo que Dios dice que nosotros debemos hacer. Entonces yo recuerdo que en el 2020 orábamos con mucha fuerza por esa casa que Dios nos había mostrado en sueños, que Dios nos había puesto el anel en el corazón y le decíamos cómo quería que fuera, que compartía a Dios en la zona verde. Miren, esa es la casa por la que nosotros oramos. Ahora, nosotros no estamos... Pues la ventaja de estar con Jesús es que nuestros sueños no están limitados. nosotros nunca llegamos, jamás. Nunca vamos a llegar en este tiempo porque entonces ya tenemos la casa y entonces ya queremos el piso y queríamos pintarle, queremos las maticas y se vale. O sea, todo el tiempo se vale con Jesús querer más y Dios quiere que nosotros queramos siempre más. Y sobre todo querer más de Él, de conocerlo a Él, de servirle a Él y querer más para el otro. Entonces, nosotros sabíamos la promesa, Dios nos dio la promesa y entonces estamos en el tiempo de cuidar la promesa, ¿cierto? Entonces, nosotros hoy cuidamos esta casa que muchos la queremos más, la barremos, la atrapiamos más que la casa de nosotros. Y es vivir y amarla, quererla y construirla como si fuera. Miren, Dios nunca nos trajo acá diciéndonos como eso es arrendado, entonces, pues como que no le inviertan. En cualquier momento nos vamos. Eso sería vivir con desesperanza. Eso sería vivir creyendo que esta no fue la promesa de Dios, sino que estaríamos incluso viviendo en una ingratitud. Pero, ¿cómo sabemos que esto es lo que Dios tiene para nosotros? Nuestro hoy, Dios lo dispuso para nosotros. Así tú hoy seas lleno de gozo o tú hoy seas lleno de lágrimas. Dios está en el gozo y en las lágrimas y absolutamente en todo el camino. Llámese como se llame. Jesús estaba a nuestro lado y en nuestra mano. Esta casa es un lugar donde Dios nos quiere hoy y no fue porque no había más o porque era la más barata, la más cara. Es porque Dios así lo dispuso. ¿De verdad qué? Donde nosotros nos sentábamos a escuchar todo lo que ocurrió alrededor de la casa. Que este soñó, que el otro la vio, que el otro contó, que el otro la averiguó. Y todos nos sentábamos como que ah, sí, sí era la casa. Y todo ese tipo de diosidencias son necesarias para poder llenarnos de ese gozo y de ese amor por Dios. La esperanza nos lleva a soñar y a Dios no le molesta que nosotros soñemos. Y sobre todo, más que a soñar, es a descansar en quien lo hace perfecto. ¿Quién me ayuda, por favor? Leyendo Hebreos 10, 23. Mantenemos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Amén. Completamente. Fiel es el que hizo la promesa, perfecto es quien nos hace la promesa. Y si tú no sabes cuáles son las promesas que Dios tiene para tu vida, si tú no sabes quién eres para Dios, invitados todos estamos a coger la palabra de Dios, porque siempre, siempre Dios tiene una respuesta para nosotros y de manera especial. Promesas que están abiertas solamente para que nosotros las recibamos y podamos ser esas manos y esa voz de Jesús acá. Yo les decía ahorita que la esperanza y la fe, como Dios me lo mostró, se relacionan con el carro y las llantas. Sin embargo, necesitamos un combustible, ¿cierto? Para mí, el principal combustible que nosotros debemos tener como cristianos para transitar por este camino es la intimidad con Dios. Es muy chévere que oren por nosotros, orar por la gente, es muy chévere escuchar al otro, pero es mucho más perfecto y chévere escuchar a Jesús. Jesús tiene algo para decirte a ti y solo a ti y para que se se animen. Jesús le revela grandes secretos a sus amigos. Que nuestro verdadero anhelo sea ser ese íntimo y ese amigo de Jesús. Incluso pregúntele secretos a Jesús. Obviamente no para que sea muy chismoso, ¿cierto? Pero, pasa. Por ejemplo, yo sí le pregunto algunos chismos a Jesús. Le prometo que no los pueda contar, que seré prudente con ellos. Pero, realmente, esos secretos que Jesús nos cuenta, también nos los cuenta con un plano y un propósito y uno se siente de verdad tan especial cuando ocurren esas cosas que Dios nos dijo que iban a pasar. O cuando al hermano, al amigo, al vecino, le ocurre lo que a uno ya Jesús le había dicho. Uno se siente, mejor dicho, el privilegiado. Y así tenemos, eso lo debemos anhelar todo. Ser el amigo y el íntimo de Jesús lo debemos anhelar todo y lo podemos todo. Ese espacio no quedó exclusivo para Juan, el apóstol amado. Todos podemos ser ese Juan y ese discípulo amado de Jesús. De manera particular, yo quiero amar el combustible de la esperanza en este momento al servicio. Y para eso quiero decirle, como, quiero contarles, como, como, el servicio que, bueno, uno nos da el servicio esperanza. Miren, el servicio nos hace tener esperanza, nos hace llevar y dar esperanza y recibir esperanza. o sea, el servicio es como el plan completo realmente respecto de esa el combustible que es la esperanza. ¿Cómo, cómo podemos tener esperanza a través de un servicio? Miren, nosotros hablábamos ahorita que la esperanza es una expectativa incuestionable. La esperanza es una verdad, es una seguridad en Dios y es creer en la santidad de Dios, es una certeza. Es saber que cuando yo sirvo, que cuando yo oro, que cuando yo me extiendo en el otro, es porque grandes cosas sucederán. Dios nunca se queda inmóvil cuando tú haces una oración. Dios no es nunca sordo a las oraciones. Nunca. Incluso, así nosotros creamos que no pasó, que no vimos, que no nos respondieron. Dios siempre actúa. Y como ejemplo de esto, les voy a compartir una historia muy bonita que ocurrió en el matrimonio nuestro y fue que en un momento del matrimonio Pablo se paró a orar por nosotros. Y la oración, yo no sé, a mí esa oración me impactó demasiado en la oración de Pablo y lo que explicaba Pablo acerca de la oración de quienes se disponían a orar por nuestro matrimonio era que cada oración era como un CDT que se ponía en el cielo. Que cada oración que tú haces llega al cielo, llega donde Dios y que cuando nosotros como pareja fuéramos a estar mal, podíamos acudir a ese CDT del cielo y descargar esas oraciones que nuestros hermanos, que nuestras familias, que nuestros seres amados hacían por nosotros. y miren, este CDT no es exclusivo de nuestro matrimonio ni es exclusivo de los matrimonios, este CDT lo tenemos todos. Nosotros hoy somos el resultado de muchas oraciones incluso de personas que desconocemos. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos atrevido a orar por un desconocido en la calle, de frente, muy valientes y hasta a la distancia muchas veces oran. Sepa y entienda, crea, que esa oración llegó a los oídos de Jesús y que algo va a suceder así usted no lo vea porque la certeza y la efectividad de la oración no depende de que nosotros veamos a pesar de que nos encanta ver pues. O sea, yo sí me considero la chinosa número uno que es para ver todo lo que Dios hace pero no puedo, no me daría ni humanidad ni siquiera me da para conocer todo lo que Dios hace pero descanso completamente en que siempre que acudo a Jesús Él actúa incluso aunque yo no lo vea aunque yo no lo crea aunque yo lo dude Él siempre hace obviamente acudir a un servicio extender nuestras manos extender nuestro tiempo creyendo que cosas sucederán es la forma perfecta incluso como de servir porque es creer y darle la honra a quien lo hace a través de nosotros y que no sea como un stop a ese servicio el cómo estamos nosotros el cómo está nuestro corazón o si hoy me porté muy bien o muy mal por encima de nuestra humanidad por encima de nuestros pecados por encima de nuestros errores por encima de nuestras embaradas Dios hace porque los milagros y las grandes promesas se cumplen no porque nosotros seamos muy buenos imagínense en donde dependiera realmente nuestro comportamiento yo creo que pues de cuenta mía ni medio pues yo no logro nada pero bueno grande misericordioso y perfecto es quien lo hace a través de nosotros y al que llamamos para que opere decirle sí a hacer las manos y la voz de Dios es el llamado que todos tenemos todos completamente todos debemos estar dispuestos a entregarnos completamente a Dios en lo que sea que sea que tenga miren nosotros podemos ser Jesús caminando a veces nosotros somos Jesús para el otro cuantas veces podrán contar de nosotros como y Dios me habló a través de ti y Dios me dijo y tú eres el amor de Dios y así nosotros no lo escuchemos un corazón dispuesto y genuino hace que Dios opere en él decidamos extendernos y y obedecerle en el servicio a Dios independiente si nosotros nos vemos con o sin capacidades hay una frase muy chévere que escucho bastante y es que Dios no como Dios no manda al más capacitado sino que capacita al disponible Dios no busca los más tesos Dios no precisamente busca a los médicos para sanar Dios a veces busca al abogado y sana y eso es mucho más guau porque pues el médico incluso desde el mundo pueden decir a veces es que es médico estudió cierto y se le roba el milagro la ciencia a Dios cierto que también es de Dios la ciencia pero cuando Dios lo hace a través de cuando Dios habló a través de Moisés cuando Dios lo hace a través del débil cuando Dios lo hizo a través de los pescadores eran como de caídos de donde es mucho más no sé alentador uno uno se anima mucho nuestra fe se anima mucho y nos llenamos de esperanza cuando cuando vemos este tipo de cosas pues como en Dios miren yo una vez yo el año pasado no pero eso realmente fue hace algún tiempo pues recibí sanación de corazón y uno da de lo que recibe entonces también dispuse mi tiempo y todo mi ser para dictar clases de sanación de corazón que es un curso que se da pues como dentro del grupo resulta que en una de esas temporadas a mí alguien me recomendó a una muchacha pero me dijeron que ella era atea yo hoy me pongo a mirar y yo dije yo porque dije que si pues yo pude haber dicho que a los ateos no les damos sanación de corazón porque pues van a tirar tomate yo que necesidad tengo que se burlen de mí pues eso es lo primero que uno piensa a uno la carne no las pone tampoco así como así a mí me contaron que ella era atea pero que quería recibir sanación de corazón y yo iba bueno yo la doy y empecé a dar sanación de corazón Dios me habló desde el primer momento de hecho esa persona no estaba en Colombia y Dios me muestra que ella iba a estar en Colombia muy pronto y ella cuando finalizamos la primera clase de sanación de corazón ella me dijo como ay que bueno conocerte yo le dije muy pronto nos vamos a conocer pero no le dije pues como más nada resulta que les digo que no he tenido estudiante más juiciosa que ella entonces yo trataba como de ponerle pues yo sentía que ella me escuchaba las historias de la vida como una fábula pues yo yo me imaginaba algo así pero yo decía Dios algo harás algo harás algo harás ella me escuchaba atentamente ella no faltaba me daba más pereza a mí que a ella y yo simplemente me dispuse como hacerlo resulta que en medio de esas clases de sanación de curación ella habla con una amiga del pueblo porque sí porque habla con ella y se da cuenta que esa amiga está atravesando por una circunstancia bastante difícil que quiere incluso quitarse la vida entonces ella le empieza a hablar de sanación de corazón y le dice mira lo que pasa es que yo estoy viendo sanación de corazón y la amiga era otra pues atea ¿cierto? y la amiga se impacta demasiado con que pues la amiguita parcera con la que cumplió toda la universidad atea le estuviera hablando de sanación de corazón pero ella pues ya en el fango y en el lobo decide como bueno si esta loca está diciendo eso pues si esta que de la niña se está diciendo eso como que yo lo intento y Dios a través de esta persona le abre los oídos a quien lo estaba necesitando en el momento más crítico porque estaba a punto de decidir quitarse la vida y entonces podemos activar toda una red obviamente de servidores porque quien me presentó a la que yo le estaba dictando la nación de corazón conocía a esa otra amiga y activamos toda una historia para que llegaran a orar por ella y oraron por ella y yo finalmente obtuve una llamada de quiero recibir sanación de corazón y yo terminé dando la sanación de corazón a estas dos personas que hoy son grandes servidoras que 15 días después de terminar sanación de corazón yo conocí a la muchacha porque ella vino a Medellín y hoy vive en Medellín incluso viene al grupo que esta persona que estaba en ese momento de completa desesperanza hoy pueda escuchar a Dios incluso es muy especial ella hoy tiene un servicio en el pueblo donde ella vive porque Dios le dijo que montara un banco de alimentos entonces también desplegó todo un montón de cosas en este pueblo donde a través de ella Dios dio la instrucción de que las personas pudieran donar ciertos alimentos antes de que se vencieran y demás y es un pueblo completamente tocado por Dios miren si les digo la verdad yo no sabía que eso era lo que iba a pasar yo estaba dando una sanación de corazón yo no sabía o sea a mí donde Dios me diga le voy a dar una sanación de corazón y mire la muchacha pues yo brincaba en una pata desde el día uno ¿cierto? lo que pasa es que Dios también nos puede decir y bueno y entonces como le parece que más al antiguo se le va a quebrar un pie y uno ya no le gusta la historia porque definitivamente la historia no es lineal siempre hay cosas siempre hay huequitos donde patinamos y nos vamos a veces nos sentimos lesionados no por Dios vamos acompañados por Dios pero una vez más lo repito nuestra carne sufre entonces entonces es orar y disponer nuestro cuerpo nuestra mente y nuestro corazón creyendo que grandes cosas grandes muchachos o sea se salva una vida porque tú dispongas un minuto de tu tiempo para extenderte al otro y para presentarle a Jesús a esa persona que tanto lo necesita el servicio también nos lleva a dar y llevar esperanza aplica completamente el ejemplo que les di ahorita pero cuando me dieron esta charla fue el ejemplo que inmediatamente recordé ustedes saben también que el grupo tiene un servicio en la cárcel de la cena y yo tuve el privilegio de asistir por mucho tiempo allá Dios fue muy bonito porque me llevó a dar ciertas charlas pero también me llevó muchas veces de conductora elegida a quien le tocaba dar la charla no tenía carro y me decía ¿me puede ir con un sillo bueno? y yo decía listo Dios unas veces doblas otras veces de conductora no importa lo que tú quieras pues Dios necesita todo tipo de servidores no siempre vamos a predicar y finalmente el que se gloria de todo y el que realmente se lleva todos los aplausos es Jesús entonces en varias oportunidades yo fui como conductora y absolutamente nunca Dios me dejó venir vacía de ese lugar y es complejo porque en una cárcel yo no solamente pude llevar esperanza a través de el el Dios que conozco es Jesús con el que camino sino que yo también me venía cargada de esperanza era extraño yo nunca salí de esa carta es que le dicen a uno como eso tan triste espiritualmente no sale todo cargado yo salía brincando en una pata de esa cárcel a mí me parecía espectacular lo que Dios hacía en ese lugar y de manera particular Dios me permitió vivir una historia con una Biblia tal vez también la han escuchado pero es importante como retomarla y es que yo tenía una Biblia de tamaño bien o sea me cabía en el bolso yo la podía cargar para las clases de Biblia pero además yo la compré yo me envo con cualquier cosa pues a mí me gustan muchas cosas entonces decía que las promesas de Jesús estaban en gris entonces a mí no me servía una Biblia normal sino que si tiene promesas de gris es para Geraldine ah que tiene las palabras de Jesús en rojo entonces es para Geraldine y si tiene más colores yo vuelvo y compro otra Biblia porque me gustan todas esas añadiduras de las Biblias y yo tenía esa Biblia que tenía esas dos características y cuando yo empecé a venir a Biblia siempre traje esa Biblia y yo escribía en esa Biblia de todo de todos los colores de todos los sabores atrás adelante en los mapas en todas partes yo mostaba lo que Dios me hablaba en clases de Biblia y yo siempre dije que yo iba a pasar los apuntes de Biblia a un cuaderno dije pero no hice que yo andaba igual era mía yo podía ir a leerla cuando yo quisiera y una vez yo iba para la ceja empaco la Biblia y siento que llega a mi corazón como una palabra y es como hoy vas a regalar esa Biblia y yo no no lo sé en mi Biblia y fui tentada como a dejarla en la casa porque yo dije no yo no o sea es mi Biblia como voy a como voy a pues regalarla o Dios no pues yo no mamá voy a hacer eso pero después me sentí un poquito egoísta yo dije ay no como me voy a pues volver con una Biblia y yo le decía pero empecé a hablarle a Dios y yo Dios pero es que no he pasado las notas ni de todo lo que usted me ha hecho y no valió como para mucho fue como lo lamento mucho me iré a ver cuando le vuelvo a contar historias pero yo pues vas a recalar la Biblia yo la llevé y yo dije no eso es más que era como una prueba no era necesario matar a Isaac seguramente no va a ser necesario entregar la Biblia yo llego a a la cárcel llego con la Biblia y resulta que en la cárcel hay un muchacho bastante especial es cantante y de verdad pues tiene una relación con Dios hermosa o sea ese hombre no lo ve en la cárcel pero no es de la cárcel pues o sea él no es tan cautiverio de verdad que no entonces y canta y compone es un tipo con una energía con un gozo extremamente hermoso y se me sienta al lado y se me sienta a este lado y la señora pues como que coordina el servicio a la cárcel también se me sienta a ese lado y me dice me pregunta por por la Biblia y dice ah esa es tu Biblia yo le digo sí me preguntó y yo le dije sí y yo esa le digo ay no y es súper divertida tiene las promesas en gris y las palabras de él en rojo y me contesta el vecino sí me la regala entonces yo lo miré y yo me quedé como un flujo y yo le dije pues a mí me dio risa yo le dije termino de dar la charla y te la regalo y yo era como pucha no lo puedo creer o sea no lo puedo creer no lo puedo creer ella ni siquiera estuvo en la charla él estaba en otra parte él los cantó y se fue para otra parte que necesitaba y cuando yo terminé la charla pues pedí el favor de que me llevaran hasta donde él estaba para entregarle la biblia y él era como en serio pues él era súper feliz y yo también salí brincando en una pata pues sin biblia pero muy feliz al tiempo tuve la oportunidad de regresar y este hombre no yo me leo todo lo que ah porque yo le dije yo dije pero está tiene escrito muy raro o sea yo escribí mamarracho no no se preocupe no se preocupe yo los interpreto yo los leo yo voy a ver qué hago y después pues pude volver a verme con él y él era muerto y la reza contándome cómo disfrutaba la biblia y cómo esas palabras y esos escritos que yo tenía en la biblia pues Dios le hablaba a través de eso esto es temer llevar y dar esperanza y por supuesto de todos los ejemplos podrá concluir que yo recibí una dosis de esperanza y recibo una dosis de esperanza cada que decido obedecerle a Dios y cada que decido porque además es una decisión Dios no nos coge el pelo pues para hacer a través de nosotros somos nosotros los que no la perdemos cuando nos hacemos los obrimuchos y y no le obedecemos a Dios miren cuando Dios nos pide hacer cosas podemos encontrarnos en circunstancias en las que nosotros creamos que el que la debe hacer es otro pues yo no sé cuántos de nosotros y porque así como cuando uno con la mamá lo mandaban a hacer algo y uno y porque el hermanito no y porque este no eso paga bastante que uno dice que lo haga este aquel y porque yo y a mí porque esta parte porque no me dan otra más fácil y a este porque le dieron este y a mí me dieron otro de hecho hace poquito con Pau nos reíamos estábamos en una una oración una oración como de liberación y entonces yo estaba como bailando era y Pau me dice viste yo no sabía que yo era tronquita que y finalmente es muy especial Dios sabe quedarnos Dios sabe cuando nos capacita además es muy bonito Dios no nos limita ni siquiera como con Dios no nos limita a los milagros todos tenemos dones naturales y sobrenaturales de Dios y todos podemos pedírselos y hacer pero no nos encasillamos a eso ni podemos encasillar a Dios a eso yo no puedo decir entonces Dios me dio el don de sanidad y solo para sanidad si me piden otra cosa toca llamar a otro nosotros no somos como los médicos como con ciertas especializaciones realmente quien lo hace es Dios y el Espíritu Santo puede hacerlo todo si él quiere sanar liberar a cantar a bailar lo que sea que tenga que hacer él lo hace o sea nosotros no podemos limitar a Dios porque tenemos que entender que el proceso es con nosotros y es un llamado que también Dios me hizo desde el inicio es como no esperes a que el perdón llegue del otro no esperes a que te pidan perdón no esperes a que el otro dé el paso no esperes recuerda que quien te ve recuerda que quien te pide quien te escucha quien te ayuda quien te da es Jesús y que tu proceso está dirigido por Jesús y fue un llamado que Dios me hizo desde el inicio mi proceso es contigo pase lo que pase les quiero contar la historia respecto porque Dios me dice como mi proceso es contigo para quienes me conocen yo no conocía a mis papás biológicos yo no crecí con ellos y hoy aún hoy no conozco a mi mamá biológica cuando yo hago la primera vez en acción de corazón Dios me dice que debo hablar con mi mamá biológica y reconocerla como mamá en la oración Dios también me dice miren Dios no se equivoca con nada Dios también me dice tú sabes cómo encontrarla asterisco hacía un año meses muchos muchos yo había recibido una invitación a Facebook con el nombre de ella es decir a ella y yo vi ese nombre y yo Facebook no nada yo nunca la acepté estaba ahí esperándolas cuando Dios me dice y tú sabes cómo encontrarla yo me quedé plop porque yo dije esa invitación en Facebook no hay más pues yo no la conozco yo no sé dónde vive pues de hecho ella no vive acá en Colombia entonces yo dije tengo esa puerta ahí súper abierta tengo que darle aceptar entonces Dios me dice pues le vas a hablar la vas a reconocer como mamá porque yo necesito liberarte y liberarla a ella de ciertas cargas pues ustedes se pueden imaginar cuántas cargas vienen de un abandono de ambas partes ¿cierto? cuánto puede sufrir ella por el hecho de no haber podido de tener a su hija independiente de cómo haya sido la circunstancia y cuánto puede haber cargado yo en mi vida de cuenta de no haber tenido esa mamá biológica presente que por supuesto Dios me compensó de una manera increíble y me dio una familia muy hermosa entonces yo me y también Dios me dijo como Él me advirtió y me dijo mi proceso es contigo pase lo que pase mi proceso es contigo entonces y me prometió que yo bueno no así pero algo así entendí yo como que yo iba a salir disparada como un cohete con Dios nos dijo que yo hacía esa tarea y no me detenía nadie yo dije no fácil yo voy a escribir eso de una vez fui acepté la invitación en Facebook me dispuse a escribir la carta yo de verdad sentía yo nunca reproché como las circunstancias con mi mamá biológica y sentía que yo no tenía ningún tipo de enojo hasta que me dispuse a escribir la carta que Dios me había dicho y yo empecé a escribir esa carta súper fea yo mire muchas gracias porque yo no así no así no la votaba y yo era pero tan teto y Dios empezó como a sacar de mi corazón que realmente había como un enojo y un dolor respecto de eso entonces yo volví a ir intentado hasta que ya lo logré y logré escribirle a ella resulta que yo le mando la carta por Facebook que era el canal que tenía y se refengo de susto yo se refiero el susto que me dio que yo me fuera a contestar alguna cosa porque era como yo le hago el chulo a Dios o sea yo le compro la tarea a Dios salgo corriendo porque no quiero nada con este tema pasó uno dos tres días pues yo con el Facebook cerrado toda nerviosa hasta que finalmente yo abro Facebook y nada pues yo abrí Facebook y esta es la hora pues que la carta está ahí muy bonita yo me siento con la bueno yo me siento no yo sé que la promesa que Dios me hizo de volar como un cohete está cumplida pero yo entendía ahí el por qué el proceso era conmigo porque si yo no hubiese entendido que el proceso era para mí y solo conmigo yo estaría me hubiera enojado más vea esta conchuda todavía le escribo la carta y no me contesta pero saben no y y es muy bonito porque además es muy charro porque pues yo la acepté le envío la carta pasan muchos yo creo que años tal vez y hace por ahí como dos años yo estaba yo era amiga de de Eduardo y hablábamos muchas cosas yo le contaba lo que me pasaba con Dios las tareas que Dios me había puesto todo lo que me pasaba con Dios y yo tengo esa tarea escrita en mi cuaderno con Dios entonces yo escribí lo que Dios me dijo lo que yo hice la forma en la que Dios me ha liberado me ha sanado bueno me pongo de avispada a contarle la historia y yo me imagínate que Dios una vez me puso a contarle pues a escribir una carta a mi mamá y me dijo como así pues la historia yo le dije sí y se la leí y como escribió me gusta ese mensaje vea yo me quería morir porque eso fue como cuatro años después y yo dígame eso como se quita yo qué voy a hacer ahora como que la revivir algo como lo que yo sentí y yo no va a revivir me va a buscar me va a llamar pero una vez más llega esa certeza en el corazón y esa revelación de Dios de mi proceso es contigo no importa si te contestan no importa si te aplauden no importa no importa Dios es quien te ve hay otra circunstancia respecto de esa esperanza que Dios nos que Dios nos da porque es un regalo yo les decía no es algo que nosotros producimos la esperanza es un regalo pero que nosotros sí podemos ir en búsqueda de ese combustible es cierto como pedalear y es saber pero así súper certer en el corazón que no hay casos imposibles para Dios la esperanza no está dispuesta en lo que tú ves o en lo que tú crees la esperanza está dispuesta en lo que Dios dice que es que va a ser y que será entonces no hay casos imposibles para Dios ni tú eres el caso imposible para Dios ni tus circunstancias el caso imposible para Dios ni al lado tú no hay alguien que sea el caso imposible de Dios prohibido rendirse cuando nosotros vamos a la palabra de Dios que es verdad y que es viva y que es eficaz es prohibido rendirse y les repito hay momentos en los que uno siente que como que el carro le volcó y uno se siente como o que le cayó mejor dicho un derrumbe al carro algo así ese carro de la esperanza y la fe uno siente que a veces le fue el derrumbe encima y que no hay más pero hay algo bastante especial y es que nosotros siempre podemos llegar al mecánico al taller del maestro a la tonería de pintura nosotros siempre podemos llegar a los pies de Jesús para ser reparados restaurados y si podemos quedar más bonitos incluso de lo que éramos porque a veces pensamos como no si pero con este derrumbe va a caer medio chueco absolutamente no Dios que te creó que te diseñó que te conoce puede hacerte de nuevo e incluso hacerte mejor y darte mejores cosas entonces no creamos que cuando nosotros nos caemos y cuando nosotros nos derrumbamos y cuando nosotros tropezamos que cuando sentimos que nos vamos al abismo o que cuando o cuando sentimos que de verdad nos chocamos en este carrito no hay como salir siempre hay un taller que nos está esperando siempre Jesús puede repararnos bueno y finalmente es saber y como conclusión más bien nuestra esperanza está puesta en Dios porque confiamos porque confiamos en que Él cumplirá sus promesas y que nunca nos va a fallar confiamos en quien es perfecto nosotros muchas veces ponemos nuestra esperanza o nos esperamos en personas en circunstancias o en cosas por eso nos defraudamos y debe quedar y debe quedar super claro que la esperanza de nosotros sí o sí y siempre debe estar puesta en Dios que es el que no nos falla y sobre todas las cosas debemos saber que el sacrificio de Jesús fue perfecto y que ya nuestra esperanza está puesta en la vida eterna esa es la gran esperanza que Jesús nos regala incluso cuando todo se ve mal cuando estamos permeados por la desesperanza incluso cuando creemos que ya aquí ya no hay nada dispongámonos siempre a pedalear a recibir ese combustible a caminar con Jesús que incluso si el momento sea si Dios dispuso que tu vida en este mundo se acabe tú llegues a conseguir la gran esperanza que es la vida eterna yo sé que en algunos momentos nosotros hemos experimentado como temor a la muerte pero de verdad que cuando uno conoce a Jesús y no precisamente siempre los momentos de desesperanza o angustia uno muchas veces se le pasa por la mente cuando era que estamos con él y como será cuando estamos con él y realmente caminamos en este mundo esperando el gran encuentro esperando recibir la gran corona esperando pasar la eternidad con él hace un poquito también hablaba con una amiga como como será con Dios y él me dice es que no yo voy a pedir el cuarto de diagonal a Jesús para ver todo lo que hace y para pegarme para donde huele Jesús yo salgo detrás de él y yo creo que todos 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 nos soñamos ser esos íntimos de Jesús todos nos soñamos andar para arriba y para abajo con Jesús mientras tanto andemos nosotros para arriba y para abajo con Jesús y extendamos el evangelio extendamos la esperanza extendamos ese conocer a quien es perfecto en nuestro alrededor ese era el mensaje que tenía para hoy preguntas inquietudes historias comentarios ninguno bueno vamos a hablar entonces bueno padre celestial gracias señor gracias papá porque hoy tú traes grandes regalos a nuestra vida y de manera especial señor esta noche que has dispuesto para hablarnos acerca de ese regalo que tú nos das que es la esperanza es porque tu espíritu santo hoy se posa sobre cada uno de nosotros y nos da ese regalito esa esperanza empacada con moño perfecta que cada uno de nosotros necesitamos señor yo te pido que nos des sabiduría para entender señor ese regalo que hoy nos das para comprender el caminar señor en el que nosotros estamos contigo y sabernos fuertes guerreros valientes esforzados señor para librar las buenas batallas que tú has dispuesto señor que nosotros libremos bendice señor la vida de quienes me escuchan señor que ellos puedan hoy descansar abrazando ese regalo que tú hoy nos das señor que todos podamos descansar sonrientes como cuando recibimos un regalo que anhelamos que quien tenga señor esperanza le sea duplicada renovada señor su porción y que quien no la tenga señor le sea triplicada que sobre abunde señor lo que cada persona necesita gracias padre celestial porque te derramas en amor porque eres verdad porque te conocemos señor porque te haces sensible a nuestros ojos y a nuestra vida señor muéstranos padre celestial en qué momento quieres que extendamos nuestras manos señor para abrazar a ese otro que necesita conocer abre puertas de servicio señor para cada uno de nosotros y dispone corazones para conquistar señor en nuestras familias en nuestros trabajos en nuestro caminar en nuestra rutina que no haya un solo día señor en que a través de nosotros puedas hacerte real y sensible que alabamos te bendecimos te glorificamos te damos gracias y te amamos amado Jesús te amamos papá gracias por haberte por habernos dado el mejor regalo de todos gracias porque la gran esperanza es la vida eterna gracias porque la gran esperanza la hagamos Jesús para nosotros gracias por tenernos ese lugar dispuesto a tu lado todo lo hemos pedido declarado y agradecido en el nombre poderoso de Jesús amén amén pues ya viene el momento del abrazo el último y el mal entonces va el servidor y nos vamos a parar las personas que quieran gracias 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 Gracias.